Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Sluggy Toad número 2, chavos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo. El día de hoy, más que un Gameplay, he decidido traer un, así si hubiera visto, Sluggy Toad 2. Y dirás, ¿qué carajas madres estás usted contando? Eh, pues bueno, como sabrán, en la actualización pasada hicieron un cambio de interfaz que, pues amigo, ya le hacía falta porque te llevábamos con el, con la misma interfaz prácticamente desde 2016. Y joder, eh, muy, muy, muy idéntica y pues, sí, le hacía falta un cambio de imagen que, eh, pues fue básicamente el Slugdex que tenemos por aquí y, este, las apariencias también, el, 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 de estas cosas. En general, cambiaron bastantes cosas del cómo lo veíamos antes a el cómo lo veremos, cómo lo vemos ahora, ¿no? Pero bueno, eh, los desarrolladores también, eh, pasaron, este, algunas imágenes de, eh, ideas de cómo es, cuando escogieron este diseño, pues hicieron como varios diseños, ¿no? Para ver cuál les gustaba más y cuál les agradaba más. Pues el día de hoy vamos a reaccionar a estos diseños y vamos a ver, eh, a verlos detenidamente y, pues ya ustedes, eh, por los comentarios me dicen, eh, todos están jodidamente horribles y, pues ya está, felices nos quedamos todos. Nada, no es cierto, pues me dejan qué les parece si les hubiera gustado más otro diseño que este. Yo por ahí unos muy buenos y, si te soy honesto, igual y me hubieran gustado más que los que están ahora. A ver, estoy contento con lo que está ahora a comparación de lo que había antes, pero igual hay unos diseños aquí que están joyita, eh, joyita, mi amigo. Así que bueno, vamos a comenzar con el primero, no los tengo en orden, creo, a ver, así que vamos a comenzar con este de por aquí, ¿vale? Como dice, como ven por aquí arriba dice estilo número uno, eh, flat, sharp edge, es, no sé qué chingama significa ese, pero bueno, ahí están los colores que se utilizaron, ¿no? Ah, voy a estar quitándola y volviéndola a poner para compararlo con antes, no hagan tanto caso al fondo, ya que, pues, este es el fondo de primavera y ahorita estamos en el fondo de invierno, así que, pues, eso. Primero de todo, los, eh, los chayenges, tú, los desafíos, ah, eh, en esta imagen, en el, en este primer diseño, diseño de estilo número uno, allá arribita dice, eh, estaban del lado izquierdo y la verdad me gusta más el cómo está aquí que el cómo lo tenemos ahora. Ahora, a ver, se ve bonito, pero como que, mmm, no me termina de gustar, me gusta más acá como está la tipo recompensa, ¿no? Es como, no sé, amigo, me gusta un pelín más. Ahora, veamos, eh, settings, store, duelo, story y las de esas cosas, eh, me gusta bastante, se ve como que más tecnológico, ¿no? Se ve como que más tecnológico el, el que está en este, en este modo, el, no sé, ese settings, ese, ese, a ver, ambos son color azul, ¿no? Pero este es como que un azul y tiene cositas blancas ahí que lo hacen ver más, amigo, yo soy intelectual, tú, yo ser intelectual. Eh, se ven bien raras las slugs, es, es, a ver, y las slugs las ignoramos por completo porque, pues, van a tener el mismo diseño. Aquí se ven extrañas, no me preguntes por qué, pero se ven muy jodidamente muy extrañas, ¿sabes? Eh, bueno, a ver, este es el primer diseño y por aquí abajito tenemos, eh, como si hubiera visto el slug de X, por cierto, eh, grande, amigo. Tenemos a un infierno de nivel 5 y otro infierno, tenemos muchos infiernos. Neta, estoy, quiero, no estoy, quiero que agreguen una actualización en la cual te permitan tener más de dos veces una slug. Realmente, a ver, no sé ustedes qué opinen, dejen en los comentarios, a mí me encantaría, amigo, me encantaría tener una actualización en la cual puedo llevarme dos infiernos, ¿sabes? No sé, me haría ilusión. ¿Te imaginas llevar un arsenal de puras erizos? Apagas y nos vamos, ¿no? Apagas y nos vamos. No sé, pero me haría bastante ilusión. En el Slug y Toad 1 había un bug para, eh, para poder llevarte cuatro veces la misma slug en Slug y Toad 2, pues, no que yo sepa, pero, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que se puedan llevar más de dos veces la misma slug? Los leo en la caja de comentarios. Eh, y bueno, cuando presionabas el slug, así es como se veía, eh, eso sí, jodidamente cara, eh, jodidamente cara, brother. ¿Cómo me va a costar 999 piedras de evolución? Bueno, que literalmente, bro, literal, literal, tengo 958, no me alcanza ni para una de estas. Sí, muy cara, pero bueno, no sé, a ver. Oye, es cierto, espérate, no, no, no la comparé, no, no, no comparé cómo se ve el Slugdex ahora, así que vamos a abrir el Slugdex por aquí. A ver, abrimos el Slugdex. No, aquí sí me gusta más el que tenemos, eh. Aquí sí me gusta bastante más este que tenemos por aquí, porque el otro es como que muy, no sé, como que muy simple, ¿no? Muy simple. Este sí no me termina de agradar del todo. Ahora, cuando abrimos, eh, la información de un Slug sí se ve bastante diferente. Y creo que me gusta más esta. Me gusta más cómo se ve en este primer diseño que el cómo lo tenemos. Esto es como que abarca toda la pantalla, pero me gustaría un poquito más que fuera una información así chiquita, que no hay necesidad de abarcar toda la pantalla, ¿sabes? Igual como Dato. Ese es el primer diseño, ¿no? Ese es el primer diseño. Tenemos por aquí el segundo diseño. Como ven, ahí dice por la parte de arriba estilo número 2. Como colores, pues el azul, morado y asínita, ¿no? Este definitivamente, a ver, bueno, para mis gustos no me gusta. Para mis gustos no me gusta. Eh, se ve como que muy... A ver, me gusta la ubicación de la tienda, que esté por aquí arriba separado, ajustes está ok, porque tenerlo como que todo en la parte de abajo es como que es... A ver, se ve bien, se ve bien, pero... Muy cuadrado el duelo, historia, caverna. Sí, no me termina de gustar este en lo más mínimo, ¿eh? Este diseño, uf, no. El de aquí no me gustó. Ahora, el de... El de las Slugs. Bueno, a ver, en serio, no, me gusta más el que tenemos, ¿eh? Me gusta, a ver, este diseño número 2, sí está mucho mejor, mucho peor que el que tenemos ahora. Y pues ya está, son las únicas que tiene. Este sí, no, no me gustó en lo más mínimo, ¿eh? No, no. A ver, viendo el lado bueno, es que puedes seleccionar directamente el Slug aquí del lado izquierdo. Y luego del lado derecho te sale toda la información de la misma, como subirla de nivel, mejorarla. Te ahorras bastantes toques. A ver, dirás, hombre, qué tontería, ¿no? Sí, pero igual, si lo hacemos aquí, por ejemplo, buscamos, yo qué sé, a Firenze. Presionas a Firenze y aquí, pues, se te abrirá la información del lado derecho, ¿no? Pues aquí te queda una barra extra y si quieres ya hacer lo que quieras hacer, luego tienes que darle a regresar. En cambio, en esta otra, quiero pensar que simplemente, pues, lo haces así y cambias a la siguiente Slug sin tener que regresarte para atrás. O sea, simplemente es un poquillo más cómodo y más fácil de usar, ¿sabes? Pero igual no, no me... Me gusta que sea fácil de usar, pero no me gusta el diseño que tiene. Me parece un poquillo... No, 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 no me termina de agradar. Ahora, pasemos por aquí al diseño número 3, como dice ahí, estilo número 3. No, este diseño número 3... No, 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 no. Se ve como que muy sin vida, ¿no? Muy simple, muy simple. Definitivamente me gusta más el que tenemos ahora mismo si comparamos a este. A ver, vamos a ver cómo se ve el Slug Dex. No, no me gusta que estén todos en una hilera. Que estén así todos en una hilera no me gusta. Me gusta cómo se ve el tema de tener las Slugs. Y que sea este en menú fácil, tú. Que presionas un Slug, ahí la mejoras y todo. Y no se crea una barra aparte como sí se hace en esta nueva versión que te lo digo que es de esto. A ver, me gustaría mucho que en una futura actualización pudieras cerrar esta pestaña si necesitas tocar la ventana de atrás quieras. ¿Y cómo vas a hacerlo? Yo qué sé, amigo. Presionas por arriba, arribita. A ver, no lo están viendo, pero estoy presionando por arribita donde dice Midas. Y que se cerrara la ventana. Sería una función que me gustaría. Y pues ya, sería básicamente lo mismo. Me gusta cómo se ve el tema de arriba, pero no me gustan las Slugs. Y pues ya está todo lo de esta imagen. Y tenemos por aquí un último diseño. El diseño estilo número 4. Este se ve más... Más diferente. Tenemos las Skins y las Slugs del lado izquierdo. Como una tipo tirita. Algo por el estilo, amigo. No lo sé. Configuración por la parte de arriba. La tienda también en la parte de arriba. Junto a las monedas y todo eso. El multijugador, cavernas y eso. Me gusta mucho más cómo está ahora, la verdad. Me gusta mucho más cómo lo tenemos ahora mismo. Ahora bien, yendo a la parte del Slugdex. Es bastante similar. No del todo, pero pues sí un poquito más similar. A ver, el de este de las Slugs sí que es un poquito más redondo en esta versión. Y este es como... No me acuerdo cómo se llama esta figura. ¿Era hexagonal? No, amigo. No, por favor. Pido perdón. Pero yo no me acuerdo de las figuras de estos. Amigo, yo vi estas figuras hace 10 años. ¿Cómo quieres que me acuerden el nombre? No me termina de gustar este... Me acabo de dar cuenta que tiene flechitas. O sea, están como que en páginas. No, entonces el Slugdex, definitivamente no. Ahora, el de este de subida de nivel. Igual, y este me gusta y me parece más intuitivo que el que hay ahora. Porque el que hay ahora incita mucho a esto que yo digo de presionar por una esquinita y que se cierre las pestañas. Y aquí pues obligatoriamente tienes que presionar la de esta para salirte, ¿sabes? Y pues, o sea, se entiende, pero que esté como con blur la parte de abajo te incita a tocar ahí y te hace pensar que se va a cerrar. O al menos eso es lo que a mí me hace pensar, ¿sabes? Eso es lo que a mí me hace pensar. En cambio aquí, como es toda una pestaña completa, definitivamente la única forma de regresarte, pues sí, claramente es presionando esa flechita de arriba a la izquierda. Por cierto, déjenmelo en los comentarios. ¿Ustedes alguna vez han hecho esto que estoy diciendo de que tienen abierta esta cosa y para cerrar esta cosa tienden a presionar otro lugar que no es esa flechita de regresarse para cerrarlo? ¿O soy de plano al único que le da a entender que se puede hacer eso? No sé, a mí me... Bueno, no sé, a lo mejor yo soy el tonto y pues sí, tal vez. Y pues bueno, estos serían los cuatro diseños. Si me lo preguntas, a mí mi favorito sería definitivamente el diseño 1. Me gusta bastante, bastante, además cómo se ve el tema del Slugdex. El Slugdex. A ver, como tal el Slugdex no tanto. Para Slugdex definitivamente el que tenemos ahora me gusta mucho, el mejor. Pero para la información de este Slugdex me gusta bastante el cómo está esto y el cómo se ve el menú de inicio. Se ve todo como que más tecnológico, ¿sabes? No lo sé, ustedes dejen en los comentarios cuál es su favorito de entre estos diseños y si escogerían uno de estos diseños en lugar del que tenemos ahora. Yo haría una mezcla definitivamente. Me quedaría con esta interfaz de aquí, de este mismo diseño. Y metería el Slugdex aquí del que ya tenemos, pero de información de Slugdex me quedaría con este. Que es el lugar con el que tenemos. Una mezcla de ambos. Una mezcla de los mejores mundos. Por ahí lo vienen diciendo, ¿no? Así que bueno, el día de hoy no voy a jugar. Únicamente vamos a abrir este cofrecito y ya. Simplemente quería traer un video así como datos curiosos de cómo se hubiera visto Slugdex. Y no lo sé, amigo. Me parecía interesante de traer cuantome. Así que bueno, dejen en los comentarios qué es lo que opinan. Gracias por haber estado aquí un día más. Y nos vemos en un próximo video, gente. ¡Adiós, adiós!